Saludos a todos desde Taller del Tehuatú. Esto que ven aquí es una madera expuesta al sol, que la va a poner grisácea, no importa qué madera sea, son sus células muertas. Aquí la estamos pasando por la replanadora o el cepillo. Y entonces descubrimos lo que hay detrás. Resulta ser teca. La volteamos, volvemos a pasar. Esto es un pedazo costanero, son los primeros cortes que se hacen al tronco, que son más irregulares. La teca suele crecer derechita, así que por eso la vemos así, sin mucha curva. Ahí esa está premiada con las manitas de mi hija. Y tenemos teca también. La voy a mojar un poquito para que se vea el efecto de cómo terminaría con un acabado básico, aceitado. Es solamente una prueba para tener una idea, para ver esos nudos bellos. Y así descubrimos lo que hay. Y así descubrimos lo que hay. Y así descubrimos lo que hay.